Bueno, hoy os voy a presentar una ensalada que es muy común que me haga yo muchas noches. Los ingredientes valen mucho tipo de ingredientes distintos, pero en concreto la de esta noche voy a hacer como siempre mi aceite virgen extra, aguacate maduro que me encanta, un buen tomate wrap, hoy en concreto unas sobras de un pescado que hice ayer a la sal que están buenísimas, un par de unas rubinas y unas pipas peladas de calabaza. Ahora le ponemos el aguacate. Ahora le pongo las pipas de calabaza, me encantan las pipas de calabaza en estas ensaladas. No tengo hoy sal maldón, le voy a poner sal gorda, en las ensaladas no utilizo maldón o sal gorda. Y ahora estas ensaladas de tomate no necesitan vinagre, el tomate ya tiene una acidez y ahora un buen chorro de aceite virgen extra. No utilizo otro aceite yo en mi casa, excepto si hago una mayonesa, que eso sí la utilizaría con aceite de girasol. Bueno, pues ahí está, esta ensalada, que yo tomo muchas veces y que está exquisita. Y ahora, pues ahí está, esta ensalada, que yo lo he sandwiches. ¡Suscríbete al canal y que estáis listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video